Hola, hoy voy a hacer un pequeño video de cómo levantar los limpiaparabrisas para que no dañen la pintura del cofre, al parecer no se puede levantar si no dañas el cofre. Entonces, lo primero que hay que hacer es, te puedes subir a tu auto sin encenderlo, es decir, sin presionar el freno, puedes prenderlo, la parte eléctrica, humedeces un poco los cristales, pues apagas el automóvil y presionas la palanca hacia abajo. Entonces, esto va a hacer que separen ahí los limpiaparabrisas con el automóvil apagado y tú ya puedas levantarlos sin ningún problema, así ya no daña esta parte de la pintura. Entonces, la única parte que faltaría sería volver a presionar en la parte de abajo y los limpiaparabrisas se van a bajar.